¡Adiós! Que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapacite mis errores Que sin ti yo siempre estoy desconsolado Dame la oportunidad De poder te demostrar que Soy para ti De otra forma que tú eres para mí Porque con mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti De otra forma que tú eres para mí Porque con mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Sabes, aún no tenía dinero Tuve que poner el sombrero Y la vida me llevó por otro rumbo Pero nunca te saqué de mi mente Y la vida me llevó por otro rumbo 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 ¡Gracias!